¡Hola! ¡Muy buen día! ¡Qué semanita que se viene! Preparen los abrigos si es que todavía no los tienen a mano. En todo el territorio del país entró alta presión atmosférica, pero se trajo aire muy, pero muy frío. Está haciendo verdaderamente frío. Afortunadamente en la zona central del país el viento está calmo o casi calmo. Lo que claro nos hace sentir el frío, pero un poquitito menos que si hubiera viento. Donde hay ventarrón y verdaderamente alerta por temporal de viento es en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut va a soplar, pero muy, muy fuerte. Incluso en Río Negro. Y despacito va a ir aumentando su intensidad en la provincia de La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires. Pero comencemos con los datos de la ciudad de Buenos Aires. Primero con el Gran Buenos Aires para mostrarle los últimos registros que están indicando que en San Fernando se registra un gradito. No hay nubes, no, no hay nubes, pero un frío. Morón, tres, dos. Apenas un poquito de nubosidad. Ezeiza, dos, ocho. La ciudad de La Plata, dos, dos. Y en Aeroparque, seis, cuatro. Dentro de la ciudad de Buenos Aires, alta la presión atmosférica. Upa, sí, bien para arriba. Mil tres hectopascales, no hay viento. Buena noticia, cuatro, seis, la temperatura. Y es lo que realmente usted va a sentir cuando salga de su casa. Como hay poquito, además, vapor de agua, humedad real en el aire, sí, hace frío, pero es un frío seco. Y sin viento. Bien, bien, se puede sobrellevar. Ya nos estamos yendo al pronóstico del tiempo. Máxima para hoy, dieciséis. El extendido nos confirma lo anticipado. Frío para toda la semana, todita la semana. Es más, en principio, el jueves se acentuaría aún más la sensación de frío. Nos vamos a saludar a todo, todo el mundo, a cada uno de ustedes. Y también a ella, que termina de entrar como una princesa. Buen día, Karina. Oh, no, hace rato que estoy, Nadia. Buen día, Karina, buen día. Hola, buen día. Bienvenidos a todos los felices tempraneros a este lunes 15 de junio. Una mañana preciosa, fría y llena de energía, no se espera. Sueña sin miedos, vive sin límites. Sé una persona positiva, así convertís tus problemas en retos y nunca en obstáculos. ¿Desayunaste? ¿Todavía no lo hiciste? Hacelo como corresponde. Que mientras tomamos el primer cafecito de la mañana. Hugo Palamara nos cuenta el tránsito y los servicios. Hugo, buen día. ¿Estás abrigadito hoy? Así es, buen día, Karina y Nadia. Abrigado y preparado para comenzar entonces esta semana laboral. Por ahora, con marcha fluida, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. No así en los ingresos que lentamente comienzan a poblarse de vehículos. Vamos a hablar de rutas, aunque el segmento luego lo vamos a desarrollar en el próximo informe. Pero para anticipar, hay algo que tiene que ver con las condiciones climáticas que tal vez nadie nos pueda dar una mano. Atención porque en autopista Rosario-Buenos Aires, ruta 9, a la altura de Ramallo, se está incendiando nuevamente un basural que está instalado de hace muchos años en la vea de la ruta. Ya tuvimos un siniestro vial muy grave. ¿Recuerdan? Hace poco, más de un mes, dos meses aproximadamente, donde hubo pérdida de vidas. Bueno, a raíz de esta situación, la visibilidad está algo reducida. Pero lo que tiene que ver, decíamos, con el clima, es que el viento está soplando en dirección contrario, por ahora, a la ruta. Si cambia la dirección del viento, esto puede perjudicar, hay más, la visibilidad y el tema se puede llegar a complicar. Ya están trabajando bomberos, personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, policía también en la zona, gente de autopista, para tratar de evitar cualquier tipo de inconvenientes. Así que si van a viajar en los próximos minutos por la autopista Rosario-Buenos Aires, ruta 9, a la altura de Ramallo, tengan en cuenta este dato, que pueden encontrar la visibilidad algo reducida por la quema de un basural que está instalado desde hace muchos años a la veda del camino. Dejamos atrás las rutas y veamos qué ocurre entonces en los ingresos. Les decía que se incrementa el tránsito en General Paz. Lentamente se está transformando esta legendaria avenida en una autopista o semi-autopista, ya con no haber ningún carril, ningún cruce a nivel, y las salidas van a ser encauzadas a partir de las obras que se están realizando del cuarto carril, por ahora con marcha algo lenta, ya hacia Capital, y lo mismo ocurre en la autopista de la Plata-Buenos Aires, que ya presenta mayor caudal entre Doxur e Ingeniero Huergo. Servicios, cómo están funcionando en este comienzo de jornada y de semana. Por el momento las distintas líneas ferroviarias, subte, cipre, metro, de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, y las temperaturas más bajas del país hoy, dentro del área continental, se registran dentro de la zona central, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Bolívar. En este momento tiene 7 grados, una décima bajo cero. Y, Cari, con estos fríos, queremos escucharte a ver qué es lo que nos traes ahora. Todos nuestros amigos, despiértense, compartiamos, junto a los títulos de esta mañanita de lunes. Final abierto en Santa Fe, con más del 90% de las mesas escrutadas, el resultado provisorio le otorga una ventaja mínima al socialista Miguel Litschitz, por sobre el candidato del PRO, Miguel del Cel, y el postulante del Frente para la Victoria, Omar Perotti. El recuento definitivo resolverá la elección. Huéretilec, reelecto en Río Negro. El gobernador cosechó más del 52% de los votos, seguido por el candidato del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, con casi el 34%. Más atrás quedaron Magdalena Odarda, del progresismo, y el radical Horacio Massachesi, que apenas sumó el 3%. A la casa de evasores, el titular de la AFIP y los legisladores de la comisión que investigue el caso HSBC, parten rumbo a París, donde se reunirán con los ex empleados bancarios Stephanie Givaud y Gervé Falciani. Buscarán más datos sobre miles de argentinos que fugaron dinero a Suiza. Inmigrantes, cruces entre Italia y la Unión Europea. El premier italiano consideró una provocación la propuesta de sus socios europeos de distribuir en el continente a 40.000 refugiados que piden asilo político en las costas del Mediterráneo. advirtió que solo para este año su país espera recibir unos 150.000 inmigrantes. Brasil sobre la hora. Con un gol en tiempo de descuento, el equipo de Dunga venció 2 a 1 a Perú en su debut en la Copa América, donde Venezuela sorprendió al derrotar por 1 a 0 a Colombia. En la Serena, la selección se entrenó y TVS la rompió de cara al partido del martes con Uruguay. Muy bien, queridos amigos, sí, a abrigarse hoy, ¿eh? Hace falta un buen abrigo. La máxima pronosticada lo sumo 16 grados en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Dice hacia la tarde, el viento va a ir intensificándose, va a ir apareciendo y va a comenzar a soplar del sector sur. Por lo tanto, no se confíen los 16 grados, van a ser fríos. Y frío, frío está haciendo bien en el extremo sur del país. Ahí vamos con el pronóstico. Para la región patagónica, en la ciudad de Ushuaia. Sí, nieve, cae nieve. Y cómo va a nevar y va a seguir nevando, justamente en Tierra del Fuego. La provincia de Santa Cruz, pegadito a la cordillera ahí de Santa Cruz también. Ushuaia, en este momento la sensación térmica, 8 bajo cero. Río Grande en Tierra del Fuego, 6 bajo cero. Un poquitito menos, pero sí que va a nevar. Está entrando baja presión atmosférica a esa zona del país. Río Gallegos, nieve, nieve y más nieve. La sensación térmica en este momento, 0 grados. Y San Julián, en la costa de Santa Cruz, amanece con 1 grado 5 décimas, pero positivo. Después de esta nevada intensa que van a tener hoy, sí, llegamos al norte de la región patagónica. Como Doro Rivadavia, está amaneciendo con una de las temperaturas más altas del país, del orden de los 12 grados. Pero el viento, 55 kilómetros por hora. Eso sí que está soplando muy fuerte. Y allí a lo largo de la costa, el cielo estará algo parcialmente nublado. Las máximas muy parejitas del orden de los 13 graditos. Pero cerquita de la cordillera, mucho más frío. Atentos los neuquinos, que la sensación térmica es de 6, 5 a esta hora. Eso sí, positivos, ¿eh? Máxima, 10 grados en el termómetro. Región Cuyana, San Rafael, en el sur de Mendoza, 1 grado 7 décimas. Es la sensación térmica. Va a descender un poquitito todavía la temperatura. Ahí en Mendoza, la mínima, 0 grados. San Juan, 2. San Luis, 6 graditos. Y en Villa Rey, no hay un poquito de viento, 4 bajo 0 la sensación térmica. Nos vamos a la zona central, les decía, sobre la provincia de Buenos Aires, La Pampa. También en el sur de Córdoba, de Santa Fe, se están registrando temperaturas bien bajas. Pero es frío seco, con poquito viento. Se soporta igual un buen abrigo, muy aconsejable para hoy. Para Bahía Blanca, la máxima, 10. Para allí, en la provincia de La Pampa, Santa Rosa, 13 graditos. Córdoba, un poquito menos, más. 15 y Santa Fe, 16. ¿Nos vamos al noroeste? En Salta, en el noroeste, en la ciudad de Salta, se están registrando en este momento 4 grados. Ahí en el noroeste, Salta, Jujuy, Tucumán, poquita nubosidad, poquito viento también para hoy. Lunes, martes, miércoles, en principio frío, con poca nubosidad. Y en el noroeste, sí, en el noreste, las lomitas registran temperatura bastante alta este momento. Pero va a ir descendiendo, igual que en el norte de Misiones. Está llegando el viento sur, aire bien frío para mañana, descienden las temperaturas. Poquita nubosidad, poquito viento, qué suerte, qué bien. Cari, hablando de poquito viento, ¿qué tenés para contarnos? En esta mañana romántica para viajar abrazaditos, así nos damos muchísimo calor en el Día del Libro, del Bioquímico, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abulso y Maltrato a la Vejez. Hugo, nos cuenta el tránsito y el estado de las rutas nacionales y provinciales. Hugo, te escuchamos atentos. Gracias, Karina y Nadia. Vamos a comenzar entonces la recorrida a través de la información que a diario nos suministra Vianidad Nacional en el sur de nuestro país. Con mucho frío entonces en Tierra del Fuego, atención que hay hielo sobre la calzada, Ruta Nacional 3, una de las más extensas de nuestra geografía. A la altura de Río Grande, kilómetro 2837, al 2952 en Tierra del Fuego, Ruta 3, entonces transiten con mucho cuidado, preferentemente con cadenas. Atención que hay hielo, esto es muy, pero muy peligroso. Bueno, la gente de la zona sabe, pero tal vez algún automobilista o de otra provincia no tenga en cuenta este dato. Y puede originar algún incidente vial. Dejamos atrás la Ruta 3 y nos vamos más hacia el norte, a Chaco, en la zona de Ruta Nacional 16. Se está realizando ensanchez de calzada del kilómetro 64 al 65. Respete la indicación, ya que hay reducción de calzada, balizamiento y personal trabajando. De Chaco nos vamos a Entre Ríos, Ruta Nacional 18, Empalme con la Ruta 12, kilómetro 14, y en el kilómetro 241 ya en Empalme con la Ruta Nacional 14-12, y en este caso en la Ruta 14. Bueno, tengan en cuenta que en ambos puntos se están realizando obras, así que por supuesto transiten con precaución. Y de Entre Ríos nos vamos a Río Negro, Ruta Nacional 23, del kilómetro 503 al 556. Hay desvíos en esta traza también por obras que afectan la calzada, así que por supuesto las mismas recomendaciones que en los casos anteriores. Volvemos al norte y nos vamos a Tucumán, Ruta Nacional 65, del kilómetro 43 al 46, también con reducción de calzada, por obras que están afectando la misma. Hay balizamiento, hay un carril reducido, así que estar muy atentos. Veamos qué pasa con los servicios, volvemos a la ciudad, repasamos cómo están trenes, subtes y premetro. Por el momento, de acuerdo a los cronogramas señalados, tal como indica estas placas. Y por último, tengan presente que en la Ruta 9, Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 225, en San Nicolás, el carril lento está reducido hacia Rosario, porque se quedó un camión detenido con avería mecánica. Vamos a ver entonces la recomendación de hoy del Ministerio del Interior y Transporte y la TV Pública. Estaciones siempre, solo en los lugares habilitados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo, son las 6.44, la temperatura 4.6. Efectivamente, en el área continental, la temperatura más alta registrada a esta hora es la de Comodoro Rivadavia, superando los 12 grados. En Bolívar, provincia de Buenos Aires, insisto, la sensación térmica 7 bajo cero. A abrigarse un buen abrigo, así como este, algo así, un Janet Wise, auténtico Janet. Y auténtica la pausa, ¿no, Karin? Sí, ya estamos volviendo. Gracias. Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados. Normal me de pereza ir al infierno, siento y salgo a diario de él. Tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Me despido, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Expiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores. No sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores.